Hablamos ahora de economía este viernes con nuestro compañero Martín Cripo, que se estrena aquí en la mañana. ¿Cómo estás, Rodri? Buen día. Muy bien, Martín. Bienvenido esta primera mañana para hablar de Panamá, porque se acentúa allí la incertidumbre por el futuro económico del país tras esa anulación del contrato con la minera canadiense First Quantum, si no me confundo. Así es, Rodri. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, quien negoció el contrato minero con la empresa canadiense, que fue foco de las mayores protestas en décadas en el país, renunció al cargo luego de que el contrato fue declarado inconstitucional esta semana. El cese de operaciones de cobre Panamá, la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en cuanto a producción y la mayor de Centroamérica, supone un duro golpe para la economía del país de cara a 2024, un año electoral y lleno de incertidumbre. Si bien la economía está muy insertada en el escenario internacional, lo que le da una capacidad de recuperación, en la situación actual va a necesitar impulsos como una drástica reducción y reorientación del abultado gasto público, mejorar la recaudación y políticas que atraigan inversores que generen empleo, una de las debilidades de este país de 4,2 millones de habitantes, con una economía basada en los servicios. Como nuevo titular de la cartera que deja Alfaro, fue nombrado quien era secretario nacional de Energía, Jorge Rivera. El funcionario aclaró que se establecerá una mesa técnica de coordinación con otros ministerios para desarrollar las acciones derivadas del fallo judicial, Rodri. Y Martín, precisamente por este fallo judicial, ya hay consecuencias también en materia laboral, ¿verdad? Exactamente, porque First Quantum notificó al Ministerio de Trabajo panameño la suspensión temporal de los contratos de aproximadamente 7.000 empleados. Desde el directorio explican que la medida es consecuencia de los actos criminales, según lo definieron desde la empresa, contra la mina, a causa justamente de las protestas nacionales antiminería que mantienen suspendidas las operaciones desde el 23 de noviembre. Martín, cerramos entonces Panamá. Hermanos, vamos ahora a hablar de Tesla, porque ha presentado ya su nuevo vehículo. Exactamente, con precios que van a partir de los 60.990 dólares, Elon Musk presentó la camioneta Cybertruck, cuyo valor es un 50% más caro de lo que había promocionado en 2019. Este es el primer modelo nuevo de Tesla en casi cuatro años y es fundamental para su reputación como fabricante de vehículos innovadores la presentación de este nuevo vehículo, que se da en un momento en el que la compañía está luchando contra la disminución de la demanda de vehículos eléctricos y la creciente competencia. Cybertruck ingresa a un mercado de camionetas pick-up rentable y de moda para competir justamente con Ford y General Motors. En las películas a veces ves al héroe o la heroína escondido detrás de la puerta del auto mientras le disparan. Eso en realidad no funciona, a menos que estés conduciendo un Cybertruck. Entonces, si Al Capone apareciera con una pistola a Tommy y vaciara todo el cargador en la puerta del auto, todavía estarías vivo. La gente me pregunta, ¿por qué lo hiciste a prueba de balas? Yo digo, ¿por qué no? ¿Qué tan resistente es tu camioneta? Nunca se sabe, el apocalipsis podría llegar en cualquier momento y aquí en Tesla tenemos lo mejor en tecnología, apocalipsis. Pues veremos dónde se utiliza esta camioneta a prueba de balas tan esperada, ¿no? La salida de esta Cybertruck. Y con un precio elevado. Desde luego, 60.000 dólares, 60.000 euros, no es poco dinero. Vamos a hablar ahora de los apicultores franceses que están en alerta, ¿por qué? Te cuento, Rodri, que un centenar de apicultores franceses advierten que están viviendo una situación complicada por las importaciones de miel por lo que se movilizaron a la Plaza de la República en París con el objetivo de pedir asistencia de emergencia. En Francia, el consumo de miel tiene una media de 45.000 toneladas al año mientras que en el país se producen cerca de 20.000 toneladas según la Confederación Campesina. Si bien reconocen que las importaciones son necesarias, los apicultores advierten que tienen una importante cantidad de miel en las granjas que no están vendiendo. Hay muchos colegas que tienen miel, que tienen barriles en sus depósitos, pero no pueden venderla en absoluto y tienen problemas de flujo de caja. Por eso estamos aquí para decirle a la gente que cada vez que compre miel, asegúrese de que sea miel francesa, porque la industria apicula francesa necesita su apoyo. En este momento tenemos problemas para vender nuestra miel porque no producimos tanta como la que se vende en Francia. Necesitamos un plan de ayuda de emergencia que tal vez cubra contribuciones, préstamos y flujo de caja. Y luego medidas más estructurales, como un precio mínimo de entrada, cuotas, controles de importación, etc. Porque también puede causar problemas sanitarios, tanto para la salud humana como para la salud de nuestras abejas, permitir que esta miel entre en el sector con opacidad total. Pues Martín, llevamos toda la mañana hablando de esa cumbre climática COP28, en la que están también nuestras enviadas especiales. Y hay anuncios allí sobre fondos para mitigar el cambio climático. ¿Qué son estos anuncios? Son anuncios importantes, Rodríguez, porque el Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como el BID, triplicará hasta los 150.000 millones de dólares en los próximos 10 años la financiación para proyectos de resiliencia y mitigación encaminados a lidiar con la crisis climática en Latinoamérica y el Caribe, según anunció el presidente de la entidad. El directivo recordó que en los últimos años el BID invirtió cerca de 50.000 millones de dólares en el clima y aseguró que es una de sus prioridades junto a temas como la pobreza, la desigualdad, el crecimiento y la productividad, además de la infraestructura en la región. Y enfatizó que la COP28 tiene objetivos claros como el aumento de los compromisos, de la reducción de emisiones y la eliminación de los combustibles fósiles. Nosotros tenemos un objetivo de financiamiento climático que es un punto muy relevante en nuestras prioridades y en los últimos 10 años invirtimos 50.000 millones y vamos a triplicar eso. En los próximos 10 años vamos a 150.000 millones. Martín, hoy tenemos cifra del día. Exactamente. ¿Pagarías 10 millones de dólares por una camiseta de Messi? Uf, no sé qué decirte. Ya son caras, me parece, los precios normales de las camisetas. ¿Cómo voy a pagar 10 millones? Exactamente. Bueno, te cuento, Rodri, que eso es lo que podría costar un conjunto de seis camisetas que Lionel Messi usó durante la victoria de Argentina en la Copa Mundial de 2022 y que se subastarán en diciembre en Nueva York. Rodri. Pues, ¿sabes quién? Creo que sí que las pagaría. En el máster tenemos a una tal Jennifer que yo creo que estaría dispuesta a ello. Sí, sí, sí. Bueno, 10 millones. 10 millones un conjunto de camisetas. No es poco, desde luego. Martín, muchas gracias por este repaso económico. Actualizamos enseguida.